Acompáñenme a hacer unos camotes de cerro en mi helado, sí, así como lo oye, estos son camotes de cerro y los voy a hacer en mi helado, es para mis melolengos y también para tragar yo y les voy a echar a la escuela, a ver si no les dice la maestra, ¿qué es ese telebrejero? Ahorita lo voy a decir, ¿cómo es que se hace? Miren, estos camotes se dan mucho por allá en Michoacán, son como originarios de allá y yo los parto así, miren, allá en el tiempo de las aguas, si no había que tragar, mi abuela nos daba de tragar estos camotes en mi helado, se ven como si fueran calabaza, pero no son calabaza. Entonces va a agarrar dos piloncillos o panoches, depende de cómo ustedes que los conozcan, yo de las dos formas, y los va a poner aquí y va a agarrar un trozo de canela de estos y miren, yo lo que hago, lo parto un poquito así para que se salga la canelita como más disolvida ahí y son rágil ahí también. Clavitos de esos de olor de los que apestan, ¿pa qué? Yo no sé, pero mi abuela decía que se los tenía que echar uno para que saliera. Y ahora sí va a agarrar una tacita con una calabaza de estas y le va a echar esta tacita de agua aquí, ucha, ucha, mi hume, mi hume, y va a dejar que se derrita este telebrejerito, o lo puede echar así, pero déjelo derretir. Luego va a agarrar este azúcar y se la va a sonrajar así, va a decir, ¡ay, cuánta azúcar! Por eso son camotes en mi helado, cállese, cállese. ¿Ve que vio que está así humareando? ¡Ucha, ucha, mi hume! Agarres a trancar sus testos para que pues se disuelva más rápido porque ni le apura, yo ya me tengo que ir a un mandazo. ¡Ucha, ucha! Ay, ese parece que lo ruñeron, mira, es como que se despedazó y parece que lo ruñeron. Miren qué guapa me voy con este mandil, al menos a mí me encanta. Entonces va a agarrar estos telebrejeros y lo va a ir ahora sí a poner allá en el piloncillo que está allá, miren, reditiendo así, vamos. Agarre la charolita y empiécelos a poner así, miren, uno por uno y se van a ir zambutiendo allí, en lo dulce, miren qué sabroso. ¡No! Estos van a quedar hechos una chulada. Y no le ponga más agua porque ¿sabe qué? Este telebrejerito suelta harta agua y ya si usted le echa más, pues se van a enagüetar todos. Así continúenle, continúenle. Él lo agarra, lo tapa y lo larga aproximadamente unas 25 horas para que se vayan cociendo. ¡Ay, lárguelo! Ahora va a agarrar una taza que diga hola, bonita, que tengo un cotorro y va a agarrar poquito de este. Este se llama carbonato y lo vamos a disolver una cucharadita aquí. Si no tiene la taza, de una vez le digo, pues que esto no, pues no, no, no le sale a uno y disuélvalo, disuélvalo así. Entonces cuando ya estuvieron los camotes, va a agarrar esto que disolvió y se lo va a empezar a poner encima, miren. Y fíjese cómo así bombitan, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Chulada! ¿Para qué? ¿Para que se suba el telebrejero ese y el... ¿Cómo se llama? Es que el carbonato así que el dulce se suba para arriba y pues se endulcen todos de acá de arriba los camotes. Tápelos otra media hora y lárguelos ahí, va a ver qué sabrosos van a quedar. ¡Ay, ay, ay! Miren cómo están hirviendo. Ya tienen que estar en mi helado, Sira. ¡Ay, chulada de camotetos! Así se van a comer unos camotitos bien enmeleaditos y hasta se pegan acá en el telebrejerito. ¡Ay, déjamelo sirvo! Aquí le voy a echar unos a mi envoltorio y a mi melolenga para que traguen allá en la escuela. Y pues yo aquí me voy a servir también unos para tragármelos con lechita ahorita. ¡Ay, sabrosura! Y siempre les tengo dicho que la mamá tiene que dar el visto bueno primero. Entonces yo aquí soy la mamá. ¡Mmm! 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 Mi heladitos. ¡Mmm! 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 ¡Chulada! ¡Mmm! Y este para mi envoltorio, la envoltorio. ¡Tragas hasta que te ates! A los dos les voy a poner una plantita con una ranita. Este para la chiquilla y este para mi envoltorio. ¡Ay, está al revés! Este de la reina de las jirafas es para la chiquilla. Un capcapis. Ahí le va. Y este para mi rey león. Ya saben que en el envoltorio pues es el rey de la casa. ¡Ay, envoltorio! Va a faltar otra cosa. Lo que usted quiera. Pero menos las vitaminas para la melolengue. Estas no me fallan. Le van. Esta para la chiquilla melolenga. Y esta para mi envoltorio. ¡Ay, envoltorio! Y ahí va la nota. Te tragas todo, chiquilla. Te quiero. Pero ya. ¡Lárgate! Y ahí va para mi envoltorio. Te cómete lo que tú te quieras. Envoltorio. Te amo, envoltorio. ¡Vete!